Donald Trump aventaja por 45% el 43% de Hillary Clinton en las preferencias de posibles votantes, según una encuesta de la cadena CNN. El mismo sondeo, pero ahora entre votantes registrados, tiene a Clinton adelante por 44% contra el 41% de Trump. El Comité Nacional Republicano lanzó un nuevo aviso en español para conectar con el electorado latino. Su vocera dice que el mensaje de Trump está teniendo mayor aceptación. Lo que estamos viendo es que él ha mejorado muchísimo con los votantes independientes, en donde hay una aceptación de un 49% a favor de Donald Trump, que es algo que ha lastimado muchísimo a Hillary. Pero otra encuesta del Washington Post indica que las diferencias se han acortado a nivel nacional y la ventaja de Clinton tras la convención se ha reducido. Ella mantiene una ventaja estado por estado en el conteo del colegio electoral. La candidata demócrata además tiene una fuerte ventaja entre las votantes mujeres. Esta congresista demócrata piensa que lo mismo ocurrirá con el voto latino. Específicamente por el voto latino no estoy esperando que Hillary va a tener ningún problema. El problema es que si latinos no salen a votar. Otro candidato en alza es el libertario Gary Johnson, que tiene 15% de apoyo en una docena de estados. Un dato interesante de esta encuesta del Washington Post es que compara con elecciones anteriores. Por ejemplo, Donald Trump tiene menos apoyo entre los votantes de raza blanca e hispanos que John McCain el año 2008. Y a Clinton le va solo un poquito mejor que lo que le fue a Obama ese mismo año. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión.